La Caribeña, La Caribeña La Caribeña, La Caribeña La Caribeña, La Caribeña En la primera balota tenemos el número 7 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en nuestra cuarta y última balota Tenemos el número 0 7510 7510 es el número ganador de esta noche 21 de mayo del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán en el departamento del Atlántico Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde La Caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz noche para todos